En mis ojos cabe todo el dolor del mundo En mi vientre cabe todo el amor del mundo De mis pechos beben todos los niños del mundo Todo el temor del mundo en mis manos cabe Mi garganta anida todos los cantos del mundo Y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo En mi piel se esconde el sol entero del mundo La sangre entera del mundo de mi cuerpo sale Abrazo lo poco que tengo Lo tanto que tengo, lo cierto que tengo El brillo en tus ojos, la tos, los antojos del miedo Y el sueño, el acorde que tomo Los tantos anhelos, el calor del fuego La sal y el deseo, la miel en los dedos Aquello innombrable En mi voz todo cabe Entre pierna guarda Todo el placer del mundo Y entre brazos ahogo A los llantos profundos No hay temor ni rabia Solo instantes confusos Arriesgando despega entero El valor del mundo Mi voz es más grande que el cielo Más hábil que el viento Humilde y eterno Constante y sincero Directo y certero Más fuerte que el fuego Ya no tengo miedo Ni frío en los huesos Mi calor es eterno Mi calor es eterno Miник Más силь Mi calor es eterno Gracias.